Entonces, dicho esto, ya hemos hecho un poco un conocimiento, ahora ya tenemos un conocimiento a la compañía, vemos cómo hace negocio, cuáles son sus ingresos, tenemos más o menos una expectativa de hacia dónde puede ir la compañía, cada uno de sus segmentos, en qué está invirtiendo, cuál es el segmento que le parece de mayor crecimiento a futuro a la compañía, en cuál están invirtiendo más para poder seguir generando los próximos años. Cómo funciona, cuál es su competencia y todo, pues vamos a empezar, digamos, a analizar, a tratar todos estos datos para luego poder tenerlos aquí en un Excel, como digo, y que nos ayude, digamos, a tratar toda esta información, ¿vale? Para luego nosotros hacer nuestro modelo de resultados, para donde hacemos nuestros análisis, nuestras estimaciones y poder vincular a toda esta información, ¿no? Y luego para ir calculando ratios, ir calculando también porcentajes de crecimiento y todo esto que nos va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces aquí lo primero que hay que hacer, pues es, nos vamos a ir a nuestro Excel, ¿vale? Y aquí pues ya vamos a ir, aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, tendremos el balance y tendremos la cuenta de cashflow. Aquí pues cuanto más conozcas de todas estas cuentas, obviamente mejor, ya si estás haciendo un análisis de descuento de flujo, si te quieres adentrar en todo esto, es porque ya más o menos conoces un poco cómo funcionan las cuentas anuales de las compañías, ¿vale? Y al final, a modo muy resumido, en una cuenta de pérdidas y ganancias, aquí lo vas a ver mejor, en una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? En un income statement, es donde vas a ver los ingresos y gastos de la compañía, ¿vale? Es decir, si la actividad que tiene la compañía, en este caso en Google principalmente, que es el tema de la publicidad del Internet, como hemos visto, tiene más cosas, pero principalmente su negocio es la publicidad del Internet, pues vamos a ver si esto nos dice, vale, te genera unos ingresos, tiene unos gastos y esto te genera un beneficio operativo, un beneficio bruto, digamos, perdona. Luego todo esto, le quitas los gastos de investigación y desarrollo, los gastos de personal que está en oficina, administrativos, gastos de marketing y tal, y te genera un beneficio antes de impuestos, digamos, intereses. Luego pagas los intereses de la deuda, haces ciertos ajustes y tal, y te queda el beneficio antes de impuestos. El beneficio antes de impuestos pagará unos impuestos y te quedará un beneficio neto, ¿vale? Esto es más o menos cómo funciona la cuenta de resultado, lo que ingresa la empresa menos lo que gasta con su actividad operativa. Pero luego esto, pues al final tienes muchas partidas que no acaban siendo del todo salidas de dinero de la empresa, ¿no? La más clave, que ahora luego la veremos también y será noticia en nuestra, será importante en nuestra valoración, es la parte de las stock-based compensations. Entonces lo que nos hace el cash flow es, al final, una empresa pues tiene, lo que se centra es una parte, tú puedes tener una empresa que es lo que facturas a tus clientes y los albaranes que tienes de tus proveedores, pero al final los movimientos que se producen en la caja y la cuenta corriente de la empresa difieren, ¿no? Porque tú a veces puedes facturar algo que no cobras al momento, puede, los proveedores te pueden dar un albarán que tú vas a pagar, que tú hayas contado en la cuenta de resultados, en el momento en el que tú facturas algo ya te aparece aquí y en el momento en el que tú tienes algún albarán, digamos, de los proveedores, algo que tú le has comprado a un proveedor y te lo trae, a lo mejor te ha traído ese material o te ha prestado ese servicio, pero tú no le has pagado todavía. Entonces, en el momento en el que se factura te aparece aquí, pero en el momento en el que sale ese dinero de la caja es cuando sale aquí, ¿vale? Entonces, esto lo que nos hace es ajustarlo a todo esto, ¿no? Y esto ahora veremos cómo lo hacemos, que es ajustándolo por el working capital, que también deberías saber un poco, deberías empezar a familiarizarte con todo esto, ya sabemos, o sea, primero, para, antes de hacer un análisis por descuento de flujos, entiende un poco de análisis de la compañía, de cuál es cada una de las cuentas, familiarízate, con todo esto, y luego ya te metes más a fondo a la hora de hacer un análisis, ¿vale? Lo puedes hacer también simultáneamente, ¿vale? Pero que si vas viendo que todo esto te suena a chino, es importante que hagas hincapié, que te vayas formando, o lo que sea, o al menos te vayas a la parte del vídeo, que si no lo entiendes, pues lo miras por otro lado, intentas aprender, tenemos vídeos, tenemos una lista de reproducción de cómo puedes analizar por tu cuenta y tal, así que a lo mejor alguno de esos vídeos te puede ayudar a complementar toda esa información, ¿vale? Pero al final, pues también hay otro ejemplo que es el que decíamos, que es una parte de todos esos gastos administrativos que hemos visto aquí, que la compañía paga a sus trabajadores, la podemos ver aquí o aquí, ¿vale? Pues directamente, pero bueno, lo que la empresa le paga a sus trabajadores, pues hay una parte, que son concretamente esos 15.000 millones de este año, este último año, que la compañía ha pagado a esos trabajadores, pero se lo ha pagado con acciones, ¿vale? O emitiendo acciones nuevas y dándoselas, o lo que sea. Entonces, claro, a lo mejor los accionistas, esto no lo cuentan como, o sea, los inversores, los analistas, esto no lo cuentan, muchos analistas lo cuentan como que no es un gasto de la empresa, porque no es una salida de dinero de caja, ¿no? Entonces, en este caso, pues en el cash flow, no contará porque no ha salido dinero de la empresa, han salido acciones, la empresa ha pagado a ese trabajador en acciones, no le ha pagado con dinero, ¿vale? Entonces, la parte que le ha pagado a esos trabajadores con acciones no ha sido dinero que ha salido de la empresa, por lo tanto, se va a ajustar, ¿no? Se va a ajustar al beneficio real que ha generado la compañía, se va a ajustar por todas estas partidas. La amortización, ya sabéis, cuando una empresa compra un inmueble o un edificio o una maquinaria o lo que sea, eso se va amortizando cada año, que quiere decir que si compras una máquina por un millón de euros y tiene una vida útil de 10 años, pues contablemente esa empresa va a contabilizar un gasto de 100.000 cada año, que eso le va a poder permitir pagar menos impuestos y tal, pero al final es un gasto que tú estás notificando aquí en la cuenta de resultados, ese gasto lo veríamos más o menos aquí, lo veríamos implícito en el coste de la... de... cost of goods, ¿vale? Que esto es el coste de las ventas, veríamos aquí como hay una parte que es la depreciación, que es esto que tenemos aquí, que es algo que, como digo, no es un gasto de la compañía, no es un dinero que salga de la empresa, ¿vale? Entonces lo volvemos a ajustar, porque en la cuenta corriente no ha salido 100.000 euros, por decir, no, como compraste una máquina por un millón de euros que te va a durar 10 años, pues tienes que pagar 100.000. No, no, esa máquina ya la pagué en su momento, pero contablemente, pues se cuenta como que esa... que hemos utilizado el equivalente a 100.000 euros de esa máquina durante ese año, pero no es dinero que salga. Por lo tanto, aquí hacemos todo ese tipo de ajustes y luego se hacen otros ajustes como las inversiones que haga la compañía, o sea, si la compañía hace una inversión en abrir, como decimos, nuevos data centers, nuevos centros de datos y tal, eso es una inversión para generar dinero a futuro, pero no es una inversión para generar dinero ese año, ¿vale? Entonces, al final, eso cuenta como inversión, aquí será una salida de dinero de la empresa, pero no es una salida de dinero, no ha sido un coste de la empresa, porque eso ha sido para generar, como digo, inversión, para generar ingresos y beneficios a futuro, no para generarlos ahora mismo, todo lo que sea para generarlo ese mismo año que forme parte. Todo ese gasto que vaya asociado para generar estas ventas es lo que irá en la cuenta de resultados, pero otras inversiones que tú hagas a más largo plazo pues irá aquí. Por ejemplo, la compañía también ha podido emitir deuda. Si emite deuda, ¿vale? Porque dice, vale, voy a emitir un bono o voy a pedir un préstamo al banco o lo que sea, es dinero que entrará a la empresa, pero no es dinero que ha entrado a la empresa forma de ingresos, no has vendido un producto para generar ese dinero, ese dinero te ha entrado a tu cuenta corriente, pero te ha entrado porque has pedido un préstamo, ¿vale? Entonces todo ese ajuste se va a hacer aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos en definitiva todos esos ajustes. Entonces todas estas tres cuentas son las que tendremos que tener en nuestro Excel, ¿vale? Entonces, aquí cuando ya, si estás trabajando a nivel profesional o lo que sea, no te preocupes porque todo esto trabajas con herramientas muy potentes, ¿vale? Puedes trabajar con Bloomberg, puedes trabajar con Reuters, puedes trabajar con... Bueno, hay gente que utiliza también Visual Alpha, que son al final plataformas que lo que a ti te permiten es acceder a toda esta información financiera y en segundos, cuestión de segundos, pasártelo a Excel y tener, digamos, todo lo que tenemos aquí de un momento a otro, en segundos, tenerlo en un Excel, ¿vale? Incluso hacerte tus propias plantillas, que se vayan actualizando diariamente y tal. Y eso es muy potente y es algo que te quita muchísimo tiempo, porque ahora al principio, si tú vas a hacer un análisis por tu cuenta y no haces uso de ninguna de estas herramientas, pues a lo mejor te puede salir un poco más... te va a salir barato, pero al final te vas a perder un poco más de tiempo en tratar estos datos. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, yo en este caso cojo, que queríamos coger... Vamos a decir que cogemos los datos de los últimos... bueno, desde el año 2021 hasta el año 2008, ¿vale? Le damos aquí a Copy Table, ¿vale? Nos seleccionan todos los datos, le damos a copiar y lo pegamos, ¿vale? Esto parece sencillo, ¿vale? Parece que estoy aquí haciendo de barrio sésamo, Pero aquí el problema es que lo tenemos en el formato americano, ¿no? Que ya sabéis que los americanos separan los miles con la coma y los decimales lo separan con el punto. Nosotros aquí en el europeo pues lo hacemos de otra manera. Entonces, sé que hay una forma de hacerlo directamente, tratar de copiar estos datos y tal, como en formato europeo y tal, pero como es más complicado, ahora no la vamos a explicar. Y además, que tampoco me acuerdo porque yo utilizo esta otra, que para mí es más sencilla y es la que me acostumo a utilizar, ¿vale? Entonces aquí cogemos todos estos datos y ahora yo quisiera sumar este dato más este dato, no podría. Porque, como digo, estos datos a mí no me los está leyendo yo que tengo el Excel. Pues en formato europeo me los está leyendo como formato americano, ¿no? Entonces aquí lo que hago es lo selecciono todo y le digo, vale, por un lado estos datos me los vas a reemplazar. Y donde veas una coma, que es el separador de miles, no me pones nada directamente, no me pones nada, me quitas la coma, le doy a reemplazar todas y ya me ha hecho el primer reemplazo. Y luego digo, vale, y donde hay un punto, que quiere decir que es el separador de decimales, ahora sí, en vez de separar los decimales por un punto, me lo separas por una coma, lo reemplazas, y aquí ya tenemos los datos en formato euros, ¿no? Bueno, en formato europeo. Entonces aquí ya si quiero sumar algo, sí que lo puedo sumar tranquilamente porque ya lo tenemos en el formato que queremos. Entonces ya aquí le empezamos a dar formato. Aquí hay gente que no le da... ¡Ay, mierda! No lo he hecho en esta... Bueno, pues esta la borro. A ver, porque es para el ejemplo. Aquí al final lo que vamos a hacer nosotros es tratar estos datos. Y por eso te he dicho antes que tenías que tener conocimientos, o cuanto más tengas conocimientos de análisis contable y tal, mejor, porque más te ayudará a tenerlo visualmente todo esto. Que no quiere decir que lo necesites para hacer un análisis por descuento de flujos, porque al final es conocer la compañía y hacer ciertas estimaciones que ahora veremos que podemos hacer y te diré cómo lo he hecho yo, ¿vale? Pero al final es interesante que sepas cómo funciona la cuenta, porque al final te va a ayudar más a limpiar todos estos datos y a conocer más la compañía y a poder vincular todos estos datos. Y ya encima, si consigues vincular, que eso es ya lo que hacemos a nivel profesional, pues ya sí que se hace más, ¿no? Que es esta cuenta de pérdidas y ganancias, este balance y esta cuenta de cashflow tienen conexiones entre sí. Entonces, claro, ver cómo afecta que la compañía, por ejemplo, invierta en una nueva máquina, ¿qué efecto tiene eso sobre la cuenta de resultados? Que no tendría ninguno en este caso. O qué efecto tiene sobre el balance, cómo te incrementan los activos o lo que sea. Entonces, claro, verás como que haciendo ciertos cambios, ves cómo van cambiando todas las cuentas y van cambiando también los beneficios. Entonces, claro, al final cuanto más conocimiento tengas de esto, mucho mejor, ¿vale? Y para ti será mucho más fácil. Que eso, si eres estudiante o aunque seas profesional y todavía no estás muy familiarizado con esto, no pasa nada, no te preocupes porque esto se aprende con prueba y error, ¿vale? Al final no te preocupes que esto es algo que no es una ciencia, que no es algo muy complicado, ¿vale? Que lo podemos hacer todos, pero eso sí, como siempre hemos dicho, pues es algo que te tiene que gustar porque puedes tardar horas tratando datos, ¿vale? Entonces, te tiene que gustar. A mí, por ejemplo, me gusta, entonces no me importa mucho hacerlo. Incluso yo, por ejemplo, pierdo más tiempo porque yo soy muy pesado con el tema del formato, ¿vale? Veis que así es como tenemos los datos. Y yo, de la cuenta de pérdidas y ganancias, después de haberlo limpiado y yo, pues, lo he dejado así en mi Excel. Lo tengo, ¿veis? La cuenta de pérdidas y ganancias, pues, lo limpio bastante mal. Entonces, comparas esto con esto y, pues, claro, no es lo mismo, ¿no? Pero, claro, a nivel visual a mí me da muchísima más información y es trabajo que me da una vez. Pero luego yo ya para cuando vuelva a presentar resultados Google, el siguiente trimestre, porque ahora a partir de aquí ya lo separaré por trimestres, pues, insertaré una columna y simplemente tendré que añadir los datos de ese trimestre, ¿vale? Entonces ya el trabajo duro es una vez, pero luego ya te sirve, te sirve para futuro. Entonces, pues, yo acabo tratando los datos, como digo, vamos aquí y al final, pues, mira, porque si a esto le damos el formato de que me lo separe el número, que me lo separe con un punto y que me ponga solo un decimal, ¿vale? Entonces yo aquí, pues, lo selecciono todo. ¿Vale? Y ya tenemos uno. Venga, los ingresos me lo pongo en negrita. Aquí me pone ingresos y total ingresos. Pues, pues, nada, ya no me des tanta información. Solo con uno ya me sirve, pues, lo elimino. Y este es el que cojo así. Venga, luego el porcentaje que ha cambiado los ingresos, pues, me lo pongo en cursivo y tal para que no me moleste mucho. Vale, todo esto me lo voy a poner aquí y lo voy a hacer así. Vale, esto ya son cosas de cada uno. Los costes de las ventas, en este caso, lo pongo en rojo. Este es el beneficio bruto. Entonces, claro, una vez ya tengo el beneficio bruto, pues, a mí me gusta, como lo hemos pegado como valor, lo que te aconsejaría que hicieras sería calcularlo tú mismo. Es decir, aquí esto, yo sé que es esto menos esto. Pues, cojo y hago esto. Pam. Y lo arrastro. Vale, esto obviamente, pues, a la hora de la verdad lo haces más rápido, ¿no? Y dedicas menos tiempo. Pero bueno, al final, al final, es tratar los datos de la forma en la que tú te sientas más cómodo. Aquí, por ejemplo, los gross margins. Aquí el crecimiento año a año de esto no lo necesito. Lo veremos. Lo calcularé por otra parte, ¿vale? Por lo tanto, lo voy a quitar. Los gross margins lo voy a dejar. Los costes de las ventas. Y aquí, pues, luego, por ejemplo, yo hice, vale, sí, me da directamente, desde donde me he descargado los datos, me da directamente los ingresos, ¿vale? Pero yo quiero que me haga un desglose de los ingresos. Porque vemos que aquí, en la propia TIKR, en esta plataforma que estamos utilizando, dentro de los ingresos hay una parte que nos pone segments, que aquí, pues, directamente nos desglosa un poco más todos estos ingresos que tiene la compañía, ¿no? Entonces, pues, aquí podemos hacer el ajuste. Y luego ya, si nos vamos a los ingresos de la compañía, ¿vale? Hay una parte en la parte de financials, ¿vale? Aquí, en la parte de los datos financieros, tenemos el detalle del balance que hemos visto, la cuenta de resultados, la de, bueno, tenemos la de comprehensive income, que de momento no hace falta que la utilicéis, la de cambios del equity y la de los cash flows. Y luego, al final tenemos, pensar que tenemos aquí mucha información, entonces, luego lo que hace la compañía, están obligados a hacer unas notas a los estados financieros, que aquí es donde vais a encontrar también la máxima información, que luego os va a ayudar también a poder hacer esas estimaciones, ¿vale? Aquí hay muchísima información. La otra era, primero por un lado hemos visto, a nivel de información hemos visto lo que es el resumen de la compañía, que es la parte esta de business, ¿vale? Luego tenemos lo que dicen los directivos, que son los que más conocen la compañía, que podemos sacar mucha información de valor de ahí, que esto, lo que tenemos aquí, y luego tenemos las, dentro de los estados financieros, ¿vale? Nos vamos a la parte de notas a los estados financieros, y aquí, digamos, nos va desglosando, ¿veis? La parte de ingresos, la parte de, bueno, es que tenemos mucha información, ¿vale? En este caso, a lo que íbamos, yo he sacado la información, si no recuerdo mal, aquí en esta parte, en la parte de cuando te da el management, digamos, el equipo gestor que da más información de la compañía, pues aquí podemos sacar también, ¿veis? Más información, dentro de Google Search, ¿vale? O de Google, de la parte de Google Service, ¿vale? Que es la parte que tenemos aquí, ¿ves? Dentro de Google Service, que es lo que nos divide, o sea, ¿cómo te digo? Esta parte de los ingresos nos las dividen en estas cuatro, ¿vale? Estas cuatro te tendrá que sumar esto. Pero es que encima, dentro de estas cuatro, esta la puedes desglosar un poco más, la parte de Google Services, la puedes desglosar más todavía, si analizas esta cuenta, ¿veis? Entonces, aquí, vamos a ver directamente el resumen, que este es el que tengo yo en el otro Excel, ¿vale? Que veis, aquí decimos, vale, sí, total ingresos, hemos visto que eran 257, ¿vale? Sí, 257 que son estos de aquí, para el año 2021, ¿vale? 257 de ingresos, muy bien. Pero dentro de esos 257 están separados en estas cuatro vertientes, que es la que hemos visto en la parte de aquí, ¿veis? Estas cuatro. Pero dentro de estas cuatro, esta de aquí, la de Google Services, que es además su mayor parte de las ventas, como veis, pues nos las desglosa en otras cuatro, que es la parte de Google, la parte de YouTube Ads, la parte de Google Network, que es toda la parte de AdSense, de, bueno, todas... Sí, por ejemplo, si tú tienes una página web y le quieres poner publicidad a tu página web, pues tienes que utilizar Google AdSense. Si tienes una app y quieres meter publicidad en la app, pues utilizas AdMob, pues todo eso está aquí también, ¿vale? Entonces, todos esos ingresos que obtiene de apps, de publicidad en las páginas web y tal, pues va aquí. El que obtiene por el buscador es esto de aquí. Las ads de YouTube es esto de aquí. Entonces, a nosotros nos interesa mucho tener un desglose de los ingresos porque verás, como ahora veremos, a la hora de hacer una valoración, digamos, por descuento de flujo, a la hora de hacer una estimación de los beneficios de la compañía a futuro, lo más importante por lo que vamos a empezar es siempre por los ingresos, acabar estimando los ingresos, empezar estimando los ingresos y luego de ahí ir yendo a beneficios y luego hasta llegar al free cash flow, que es el beneficio real de la compañía, que es lo que luego capitalizaremos al presente y será lo que nos dé el valor de la compañía, ¿vale? Pero al final lo más importante es saber cuánto puede generar la compañía en ingresos a futuro y a partir de ahí, luego lo otro, ya podemos ir haciendo otro tipo de cálculos, ¿vale? Para llegar a obtenerlo. Pero lo más importante es partir siempre del ingreso. Si es una compañía que tiene ingresos por varias vías, pues nos interesará, en la mía de lo posible, analizar el crecimiento de cada una de esas vías porque al final la estimación que demos de ingreso será bastante precisa porque no hemos analizado el ingreso, digamos, directamente desde estos 257.000 millones, ¿a cuánto puede seguir creciendo? No, vamos a analizarlo en función a cuánto va a crecer la parte de Google Search, a cuánto va a crecer la parte de YouTube Ads, a cuánto va a crecer la parte de Google Network, de otros, que aquí es donde tenemos todo el tema del hardware y donde tenemos también la parte de, en este caso la compañía también, en las notas de los estados financieros lo podéis ver cuando lo analicéis, pero verás que la parte de YouTube al final pues tienes la parte Premium, la gente que paga YouTube Premium, YouTube TV, y luego la parte de las que no pagan, que son los que al final tienen YouTube Ads, ¿no? Pues YouTube Ads viene en esta parte, pero la parte de los usuarios Premium que pagan el Premium de YouTube para no ver publicidad y tal, pues esa parte va también incluida en la parte de otros. Entonces todo esto también haremos nuestra propia estimación y de ahí, de estimar todas estas, nos saldrá este total y luego pues estimaremos la parte del Cloud y luego estimaremos la parte de las otras pequeñas apuestas que pueda tener y estos pues ya son otros ajustes que hace la compañía y tal, porque hace, bueno, hace también coberturas como vende también en muchas partes del mundo, pues contrata productos financieros, derivados financieros, para, digamos, mitigar ese riesgo, digamos, de tipo de cambio, ¿vale? Es decir, si es una empresa que está en dólares y reporta en dólares, pues a lo mejor no quiere tener el riesgo de invertir en la moneda, en la Nira, en la moneda... Jolín... India, o invertir en... A la hora de tener su negocio en Japón, pues no tener el yen japonés, o de ir en Reino Unido, no tener exposición a la libra, o en euros, o lo que sea, ¿no? Pues lo que hace es contratar productos derivados para mitigar ese riesgo, al final es eso. Entonces, esto, pues, es otra parte, digamos, que afecta a los ingresos, pero que en este caso no lo tendremos cuenta, como ahora veremos, porque es una parte muy, muy, muy residual de la compañía y es, pues, al fin y al cabo para mitigar ese riesgo de tipo de cambio, ¿vale? Ese riesgo de divisa. Pero al final sus mayores fuentes son estas de aquí, sus mayores fuentes de ingresos. Vale, entonces, nos interesa, pues, tenerlas lo más posible, digamos, detallado, lo más detallado posible, porque luego, como decimos, a la hora de hacer nuestro modelo de ingresos, nuestro modelo financiero, para cuánto vale la compañía, tendremos que saber estimar bien o con la máxima precisión posible esos ingresos en base, o tener al menos la máxima información posible para poder estimar de forma precisa los ingresos, ¿vale? ¿Cómo me enrollo, macho, hablando? Vale, entonces, luego haremos lo mismo con el balance y con el cash flow, ¿vale? Aquí yo, concretamente, con el tema del balance de la cuenta de pérdidas y ganancias, veis aquí que pone CAGR, esto es, al final, es la tasa anual de crecimiento, es decir, bueno, las siglas son Compounded Annual Growth Rate, ¿vale? Que esto es al final, si nosotros nos vamos a nuestro ejemplo, lo vamos a calcular con nuestro Excel, ¿vale? Decimos, vale, yo quiero ver cuánto han crecido los... Estos son los ingresos, ¿no? ¿Cuánto han crecido los ingresos de Google desde el año 2018 al año 2021? Pues, a ver, esto es fácil, ¿no? Han crecido, ahora mismo son 257, 257.000 millones, en el año 2018 eran 136.000 millones, pues, esto es lo que han crecido, han crecido un 88%, ¿vale? Pero, si quiero decir, vale, pero cuánto ha crecido cada año de media esto, estos ingresos, ¿qué harías? ¿Harías la media, el promedio entre esto? Esto es... 24%, esto sería incorrecto, ahora veremos por qué, ¿vale? Que no quiere decir que esto ha multiplicado, o sea, ha crecido un 24% anual, y tampoco sería correcto decir, vale, pues si esto es lo que ha crecido en 4 años, lo divido entre 4, y me da lo que ha crecido cada año, un 24, un... jolín, un 22%. Esto, tampoco sería, tampoco sería del todo correcto, ¿veis? ¿Cuál cogemos aquí? El 24, el 22, esto no sería correcto. ¿Cuál es lo correcto? Hacer la tasa anual de crecimiento, ¿por qué? Porque, obviamente, si esto crece un 23%, ¿veis? Mira, aquí tenemos un caso, que puede ser un ejemplo muy bueno. Tenemos que en el año 2017, y en el año 2018, en cada uno de esos años, los ingresos han subido alrededor de un 23% cada año. Pero claro, no es lo mismo, el 23% sobre 110.000 millones, que el 23% sobre 136.000 millones, ¿vale? Si lo calculamos aquí, el 23% de 110.000 millones, pues son, estos 25.000 millones, y luego el 23% de, jolines, macho, va más mal esto, el 23% de los 136.000 millones, pues son 32.000 millones, es decir, son 7.000 millones de euros más, ¿vale? Por lo tanto, no es lo mismo, no es comparable, no podemos comparar este 23% de crecimiento de este año, con este 23% de crecimiento del año siguiente, porque este 23% de crecimiento es un 23% de crecimiento de las ventas, pero sobre lo que ya ha crecido también anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos aquí es la tasa anual de crecimiento, que es decir, cogemos y hacemos, la fórmula, pues cogeríamos, como hemos hecho para calcularlo de la otra manera, ¿no? Cogemos esto, el primero dividido por el del año 2018, ¿vale? Bueno, claro, aquí esperar, perdonad, porque esto no es, claro, hemos dicho, son cuatro, o sea, hemos cogido cuatro periodos, pero son, realmente, es el crecimiento en tres años, ¿no? Porque es el crecimiento, de aquí a aquí, es un año, dos años, tres años, ¿vale? Sería, aquí tendríamos que coger, como base, este año, ¿vale? Para saber estos últimos años, claro, este 23% de crecimiento es desde este año a este año, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos el crecimiento, si lo cogemos de 2017, es uno, dos, tres, cuatro años, ¿vale? Entonces, cogemos, efecto base, 2017, cuánto ha crecido ha estado al año 2021, y esto lo elevamos a uno dividido entre ¿cuántos años? Cuatro años, esto menos uno, esto es una tasa anual de crecimiento, y esto es lo que realmente ha crecido, no ha crecido un 24%, no ha crecido, bueno, vamos a ponerlo con decimales, no ha crecido un 23,9%, que es de hacer el promedio, no ha crecido tampoco el 88% dividido entre cuatro, que sería un 22,1%, el crecimiento real anualizado de esta compañía, estos últimos cuatro años de los ingresos, es un 23,5%, y esto es lo que llamamos una tasa anual de crecimiento, o una CAGR, que es la Compounded Annual Growth Rate, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí en nuestro otro Excel, que esto nos sirve para calcular cuál ha sido la tasa anual de crecimiento, ¿vale? En este caso, pues es, lo hemos calculado desde el inicio, y en algunas partidas, como en el caso de estas, ¿vale? Estas últimas, pues desde que en la compañía, aquí tenemos solo datos de 2019, porque es desde que 2019, desde 2019 es cuando la compañía ha empezado a desglosar tanto todos estos ingresos, ¿no? Este año, lleva tres años desglosándolo tanto, en el año 2018, solo desglosaba estas cuatro partidas, no nos desglosaba más sobre Google Services, nos lo acumulaba todo, lo que incluía, lo que ganaba con YouTube, lo que ganaba con, lo que ingresaba, vamos, con YouTube, lo que ingresaba con Google, y lo que ingresaba con Google Network, era todo aquí, nos lo ponía directamente, ahora pues, a partir del año 2019, nos lo desglosa un poco más, lo cual, esto es más información, pero claro, al final, para calcular la tasa anual de crecimiento, pues solo tenemos dos años, ¿no? tenemos tres años, pero para calcular el crecimiento, tenemos solo dos años, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y el crecimiento anualizado, es de un 23% cada año, o sea, de media, 23% y 23%, en Google, YouTube Ads, ha subido de media, un 38% durante estos dos años, ¿vale? Y en el resto de partidas, pues hemos cogido hasta el principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, los ingresos de la compañía, desde nuestro año, mi primer año que hemos cogido, desde el 2007, pues desde el 2007, los ingresos de Google han subido, a razón de un 22% cada año, los costes de las ventas, han subido también otro 22%, su beneficio bruto ha subido un 21%, ¿vale? Más o menos, pues ya vamos viendo, ¿no? Los gastos en investigación y desarrollo, pues han subido un 21%, los gastos administrativos, han subido menos todavía, ¿vale? Pues aquí podemos ver un poco, un detalle, aquí esto lo tenemos desde, desde este año, ¿vale? Desde el año 2018, pues tenemos aquí que los ingresos de Google Cloud, han subido un 49% desde, desde este año, aquí podríamos haber cogido este, y poner aquí un 4%, ¿vale? Y verlo directamente desde, desde el inicio, los ingresos de Google Cloud, desde que la compañía reporta Google Cloud por separado, pues nos dice que ha obtenido, pues un crecimiento anualizado del 48%, ¿vale? Todo esto es lo que nos quiere decir esta CAGR, que luego nos servirá también para hacer, nos puede ayudar, a veces no nos servirá de nada, a veces nos servirá de más, a veces nos servirá de menos, pero nos ayudará a hacer estimaciones. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer, para las, para los ingresos, para analizar los ingresos, donde más vamos a hacer cosas, es en la cuenta de pérdidas y ganancias, luego en el balance y en el cashflow, como veis, no, no toco mucho más, no hago, no hago más que simplemente tener los datos por separado, y ya está, ¿vale? Pero aquí en la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la que más chicha podemos tener, y aquí pues hago, hacemos algún que otro cálculo, y algunas cosas que nos van a servir, y nos van a ayudar mucho. Aquí, como digo, no sé si lo hemos repasado, pero aquí, cuando nosotros pasemos nuestros datos a, a nuestra plantilla, ¿vale? Desde el portal que utilicéis vosotros, de información financiera, al final, en este caso, en el caso de TKR, que es la que estamos utilizando ahora, después de la, del beneficio de la compañía, que esto ya acaba aquí, tenemos, más información que nos da, la compañía, veis aquí, información complementaria, ¿vale? Que nos da pues, digamos, el beneficio por acción, nos da las acciones que hay, en total, en circulación, de la compañía, nos da, bueno, nos da el EBITDA, que es, ya sabéis que es el beneficio operativo, esto es una, es una medida súper importante, que es el beneficio operativo, que lo tenemos, que lo tenemos aquí, el operating income, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, pues, lo que hace el EBITDA, es sumar a este beneficio operativo, la depreciación y la amortización, que es ese gasto, que decíamos antes, que si la compañía compraba una maquinaria, por un millón de euros, y tiene una vida útil de 10 años, pues, que cada año, la compañía iba a tener una depreciación anual, de ese activo, de 100.000 dólares, entonces, eso, en este caso, vemos como que, no lo incluiría como gasto, pero no es un gasto de la compañía, ¿vale? No es un dinero que haya salido de la empresa, para, como amortización, ¿vale? Entonces, el EBITDA, digamos, nos ajusta este beneficio operativo, a las amortizaciones, que las amortizaciones las podemos ver aquí, en el cash flow, ¿vale? Que es este, en este caso serían, estas de 12.400 millones. Entonces, ya os digo, esto, como no es una medida oficial, ¿vale? Porque esto no es, no es una medida oficial, o sea, el beneficio operativo, sí que es oficial, por la, por regulación, digamos, contable, pero el EBITDA, digamos, es una, es un ratio, digamos, que nosotros como analistas, utilizamos, ¿vale? Un ratio, no, perdón, es una, una medida de, de beneficio, calcular el beneficio operativo, ajustado de la compañía, porque refleja más la realidad, ¿no? Porque este EBIT, como digo, este beneficio operativo, incluyen esos gastos, que no son realmente una salida de caja. Entonces, nosotros los analistas lo ajustamos, pero a nivel regulatorio, digamos, no es como una, no está reconocido este EBITDA, ¿vale? Está conocido el EBIT, está conocido el beneficio, entonces, de intereses e impuestos. Entonces, pues aquí nos lo da aparte, porque sabe que es algo que utilizamos los analistas. Y nos da más información, ¿no? La effective tax rate, que esto luego la utilizaremos, que al final, que es, esto es el porcentaje de impuestos que paga la compañía, que al final, no es más que, si la compañía nos está diciendo que, aquí tiene, espera, esto voy a quitarlo, la compañía nos está diciendo que, de impuestos sobre los beneficios, paga esto, unos 14.000 millones de dólares, y el beneficio antes de impuestos, es 90.700 millones de dólares, por lo tanto, te dice, genera 90.700 millones de dólares de beneficios, antes de impuestos, sobre los cuales paga 14.700 millones de impuestos, por lo tanto, 14.700 dividido entre 90.700, nos dará este 16,2%, que es lo que la empresa ha pagado como impuestos, ¿vale? El porcentaje de impuestos sobre el beneficio que ha pagado realmente, ¿vale? Entonces, bueno, al final tenemos toda esa información, y esa ya aquí abajo, pues la tratamos según la que nos interese y tal, seleccionamos los que más nos interese, calculamos algo, si es que a nosotros nos interesa calcular algo, etcétera, ¿vale? Tenemos un montón de datos, y luego cosas de la cuenta de pérdidas y ganancias, que nosotros quitamos, por ejemplo, aquí veis el net income acaba aquí, de 6.000 millones, pero aquí pues veis que, claro, luego se hacen ciertos ajustes, pero que en este caso no hay que hacer ajustes, porque no aplican, entonces claro, tenemos aquí como que todo esto, aquí nos está dando un montón de información, pues todas estas filas las borraríamos, y nos quedaríamos solo con la de aquí arriba, y con el porcentaje sobre los beneficios, ¿no? Y ya está, pero bueno, eso ya lo veréis, iréis limpiando cada uno vuestra base de datos, como a vosotros os parezca más, os sentáis más a gustos, ¿vale? Yo por ejemplo, pues también cojo aquí, y le doy a inmovilizar panel, ahora me lo ha quitado, ¿ves? Y tenéis, podéis verlo así, en formato normal, pero yo quiero que me bloquee, esta fila de arriba, y esta de aquí, entonces le doy aquí, justo en el sitio donde quiero que me la inmovilice, y le doy aquí, y veis, a medida que voy bajando, pues me va manteniendo la fila de arriba, y a medida que voy yendo para aquí, pues me va manteniendo esta fila de aquí, esto lo hago yo por comodidad, esto ya lo puedes hacer tú si quieres o no, y ya pues, según la capacidad que tenga cada uno de Excel, y si sabéis hacer, cuanto más sepáis, y más os sintáis a gusto, pues cada uno se lo va haciendo como si sienta más cómodo, ¿vale? Esto no quiere decir que ya lo tengáis que hacer así, esto quiere decir que es como lo hago yo, como yo me siento cómodo, y como a mí me funciona, y ya está. Y si te sirve como inspiración, pues lo puedes hacer, puedes empezar por este modelo, y luego lo irás adaptando a como tú te sientas más cómodo, al final esto se trata de hacerlo cada uno como se sienta más a gusto, ¿vale? Como le sea más fácil.